No, que está todo sucio Juancito Di Catarina dice No, que está todo sucio Y estamos acá en la ciudad de Luján Mirando como quedó ¿Cómo se llama el rastrofero tuyo? Y va a ser siempre La Chiqui La Chiqui Yo le decía a este La Santa Milonguita La Santa Milonguita me decía O Pegaso, porque tenía un caballo al lado Que le sacaste las alitas ahora Sí, para que no se me vaya volando Está bien, pero quedó muy lindo, Juan ¿Qué es lo que le hiciste últimamente? Además de la pintura, ¿qué laburo le estuviste haciendo? Le hice cajón Cajón de madera para poder llevar ¿Qué? ¿El equipo de mate? No, el gato La llave cruz tiene Y ahora vamos a cambiar el piso de la casa Es decir que ahora te falta hacer Algunos retoquecitos de pintura, algún detalle Sí, algún detalle Y preparando ya para Nueva de Julio ¿Lo vas a ir a visitar al amigo Juan Filecia? Sí, sí No pudimos ir a Córdoba por trabajo Bueno, este Lo posible es O sea, voy a ir Confirma que voy a ir Si Dios quiere, vamos a ir Bueno, o sea que Le vas a hacer el piso, digamos Acá de madera Y con el radiador, ¿qué hiciste? Le puse uno nuevo ¿Y cómo quedó? ¿Quedó bien? Digamos ¿Es original, no original? No, original ¿Lo conseguiste usado o es nuevo? No, todo nuevo Todo nuevo Fíjense cómo quedó adentro Este rastrojerito La chiqui ¿Le sacaste el techo del cartón que tenía en el techo? Sí Le vamos a hacer el tapizado en el techo y en el piso Ajá Y ya casi Ya casi quedaba O sea que va a estar Preparado para lo que es 9 de julio El encuentro que organiza Juan Filesia Sí, sí, sí ¿Eh? Dios quiere decir ¿Quedó muy lindo el baberito que le pusiste ahí para el tema del frío? Sí, del frío Ya el cartón ya no daba ¿Eh? El cartón corrugado ya muy, muy croto Había que cambiarlo muy seguido O sea, cada tanto tenía que tirarlo por el tema de la humedad Sí, sí Pero quedó muy, muy bien, Juancito ¿Qué es lo que te falta conseguir? Como para decir Bueno, ya está casi todo terminado Allá está el avispón verde Regulando, esperando El avispón verde no lo puedo parar Porque me está fallando el burro Así que lo dejo en marcha Pedimos las tazas ¿Las tazas? Sí, las tazas Llamado a la solidaridad Sí, acá el tazito me tiene que mandar la tapita Porque se me gastó la gomita Y me tiró un poquitito de aceite por ahí arriba Le cambié la junta de los inyectores Está muy lindo el motor también ahí Tener la lámpara ahí para agarrar Y cuando es de noche Esperamos que nunca la tenga que usar De noche, alternador ahí también Paleta, ventilador de 8 paletas Y el radiador es usado, digamos, lo conseguiste No, no, nuevo ¿Nuevo es? Los paneles son nuevos Ah, los paneles son nuevos Sí, el tacho abajo también Dejé el original que traía es este Ajá Igual acá el muchacho que me lo puso Bueno, con las uñas lo Bueno, está bien Pero bueno Vamos, pero son paneles nuevos, digamos Te lo cobraron muy caro Y gastamos Una moneda Está bien Sí 40 billetes de 100 Bueno, pero Está muy lindo Quedó muy bonito Muy buen laburo de pintura Y realmente ¿Qué es lo que te dice la gente en la calle Cuando te ve ahora? No, se sacan fotos A veces pienso que para Para armeló Se lo sacan porque a gente le gusta No sé Pero te tocan bocina en la calle Cuando andás Saludos de la gente Sí, sí, sí Sí, sí Me ha parado Ya me lo han querido comprar Cuatro veces ¿Y? No, no, no Tito Me parece que lograste un buen fanático Acá lo entusiasmaste el muchacho Para que no venda el rastrojero Y lo dejó muy lindo, ¿eh? Sí, partidario es Tito Yo ya lo quería vender Cuando se me rompía acá rato Mirá que renega Pero yo te digo Extraño Extraño no renegar Es decir Ya es una condición natural El hecho de tener un rastrojero Para poder agarrar y hacerle algo O alguna complicación solucional Es parte ya del andar en el rastrojero Ahora Lo último que cambié fue el radiador Que me había recalentado en diciembre Y Juan Cajerano lo llamé pobre Y me ayudó Todo telefónicamente Orientándote por teléfono Sí, sí Juan me dijo lo que tenía que hacer Y estaba camino a trabajar Yendo por la ruta Y me dejó No es que se me paró Levantó mucha temperatura Y lo paré Y me dijo que le agregara agua Y lo dejara un rato descansar Porque tenía las campanas de freno Recién nuevas Que me las vendió Tito Y calentaba mucho Estaba muy arrimada Por eso levantaba temperatura Ah, levantaba temperatura Y eso Ahí tenemos otro clásico El Meari también Y el de al lado ¿El Meari es de tu viejo? Sí, ese está en plena restauración Tiene motor nuevo Y ahora viene pintura y todo el donaje Mirá vos Bueno, y está ahí el turismo carretera También de De gente de la ciudad de Luján Sí Así que ahora próximamente 9 de julio Y si Dios quiere Córdoba El año que viene El año que viene Bueno, este año nos falló Lo perdonamos Y fue un lindo encuentro Que hicimos en Córdoba Vamos a ver cómo sale ahora Porque también hay una exposición De autos antiguos En 9 de julio Sí, igual El parque 9 de julio Muy lindo ¿Vamos a meternos al autódromo? Vos que no lo conocés Personalmente todavía Te va a enloquecer Claro, porque yo no pude ir El año pasado Al encuentro 9 de julio Y es donde hicimos La despedida de los muchachos Que decía Que Cabral dijo Esta gente no es normal Exacto Así que vamos a dar una vuelta En el autódromo de 9 de julio Sí, sí Y vamos a demostrar Que mi rastro jero Llega a 80 Que el año pasado no llegaba Bueno, muchas gracias Juan